de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, qué gusto que nos acompañe a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy vamos a platicar con quien encabeza una de las instituciones educativas más importantes, no solamente el Estado, tiene un prestigio a nivel nacional y son una hermandad en el campo internacional, en la educación, en la formación, en los valores, en hacer comunidad, en vincularse con la sociedad en todos los aspectos y Marymount está cumpliendo 60 años. Su directora general, Marta Tajonal Miranda, está hoy con nosotros y con ella es la charla en esta ocasión. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Carlos por estar aquí hoy contigo, por esta invitación y por platicar un poco de lo que estamos haciendo en Marymount para colaborar para la formación de los niños y de los jóvenes. De los 60 años que tiene el colegio, ¿en cuántos has participado tú? De los 60 años que tiene el colegio, yo llevo trabajando 15 años en la institución, más 6 años como alumna Marymount cuando era secundaria y preparatoria solo de señoritas. Entonces estamos hablando de una suma de 21 años siendo parte de mi vida y siendo parte de mi historia el colegio Marymount. Debe ser sumamente satisfactorio esa evolución de ser alumna a colaborar y llegar a encabezar una institución. Yo me siento muy identificado contigo porque platicábamos antes de entrar al programa que me ha ocurrido lo mismo aquí en los medios públicos del Estado. Así es, yo creo que si me hubieran dicho esto, que yo iba a ser la directora del colegio cuando iba en secundaria o en prepa, tal vez no me lo hubiera creído, ¿no? Que iba a ser la persona que sustituyera a Miss Chris, que fue mi maestra en esos años. Pero bueno, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, nos encomienda una misión y mi misión es estar aquí, es acompañar a un gran equipo de profesores, a muchas familias, a muchos niños y a muchos jóvenes para que desarrollen todos sus talentos y sean buenos ciudadanos del mundo. Viendo hacia atrás, hace 60 años, nuestra ciudad, nuestro Estado, el país y el mundo eran muy distintos. Muy distintos. Este diciembre tuvimos la fortuna de que Sister Audrey visitó el colegio, vino para las celebraciones y nos platicaba de qué manera llegó a México, cuál era, cuál fue su historia aquí en Cuernavaca, cómo empezó a buscar la propiedad, cómo llegaron a la institución las primeras familias y el Cuernavaca que era. No podemos decir que era mejor o peor que ahora, simplemente ella, ahora que vino, 60 años después de la construcción original de su colegio, muy orgullosa de ver una institución sólida, fuerte, trabajando con niños desde un año hasta jóvenes de 18, 19 años, graduando con éxito. Y esto es lo que hace, pues, un trabajo de calidad desde sus bases. Pero Marymount no solamente está en México, está en varios lugares del mundo. Está en diferentes partes del mundo. La congregación inició en Estados, bueno, en Estados Unidos, el primer Marymount en Tarrytown, Nueva York, y de ahí empieza su expansión alrededor del mundo. Las hermanas se dan cuenta que tenían este compromiso de ofrecer una educación de calidad en el mundo. Y es en 1957 cuando llegan aquí a México. Pero hay en Colombia, hay en Estados Unidos, naturalmente, en París hay en Marymount, en Londres, en Brasil hay cinco, en fin, estamos en diferentes partes del mundo. En México somos el único Marymount que hay. Entonces, tenemos el privilegio de tenerlo aquí en Cuernavaca. Y es muy bonita la hermandad que hay entre las escuelas Marymount. Nos juntamos en algunas competencias deportivas. Ahora, en abril, vamos a llevar a un grupo de jóvenes de sexto y de secundaria a competir en un sports festival a Londres, al Marymount de Londres. Y es excelente la convivencia, el saber que formamos parte de esta red, que compartimos los mismos valores y que tenemos esta visión internacional. Mencionas tú, sexto de primaria, esto no existía hace 60 años. Fue creciendo la oferta educativa de un campus, crece a otro más. ¿Cómo fue este desarrollo, Marta? Esto me tocó vivirlo muy de cerca, aperturar este campus. Y fui directora de campus Chapultepec un par de años. Entonces, ha sido un proceso muy bonito. Este es el noveno año operando en el campus de Chapultepec con los chiquititos desde maternal hasta sexto de primaria. Ahorita tenemos ya la totalidad de la escuela funcionando. Y es bellísimo ver a los pequeñitos empezar la formación en los valores y en la congruencia que establece Marymount a través de su modelo educativo. Así que ha sido un proceso fantástico. Entonces, habrá una continuidad de quienes ya egresan de primaria hacia quienes pasan ya. Hacia quienes pasan a secundaria. Y también tenemos muchos nuevos alumnos incorporándose en la secundaria y en la preparatoria. Entonces, también se vuelve como a reconformar la generación. Y es un proceso de inclusión y de apoyar a la formación de todos los jóvenes. Anteriormente, nada más era un colegio para señoritas. Era un colegio para señoritas. Por muchos años fue un colegio exclusivo de señoritas. Hasta yo gradué en el 1992 y en el 93 entra la primera generación de varones. Entonces, fue un cambio muy importante para Marymount. fue gradual, los salones se fueron mezclando poco a poco. Y pues ahorita toda la escuela es mixta. Tenemos igual porcentaje de hombres y mujeres, 50-50 o 49-51, dependiendo cada año. Pero es muy parejita la equivalencia de hombres con mujeres. Y son como un microcosmos de diferentes tamices, ¿no? Tienen un alumnado incluso de carácter internacional, ¿no? Sí, tenemos alumnos en su mayoría mexicanos, pero tenemos canadienses, norteamericanos, hemos tenido japoneses, hindús, tenemos. Entonces, sí, sí es una escuela que los padres extranjeros buscan por la posibilidad internacional que tienen y la proyección universitaria hacia el extranjero. Pues hoy estamos platicando con Marta Tajonar, la directora general del Colegio Marymount, que es un referente, que es un ícono de la educación, de la cultura, de la comunidad, con todo lo que aportan. Ya lo platicaremos más adelante con su generosidad hacia comunidades menos favorecidas. ¿Cuál es la mística de Marymount? Muchos temas que a lo mejor no conocíamos de cerca, hoy tenemos la oportunidad porque nos sumamos al regocijo y al beneplácito de 60 años Educando para la Vida. Vamos a la pausa, regresamos con este tema. No se vayan, esto es Morelos Trabajando. No se vayan, esto es Morelos Trabajando. Ya regresamos a Morelos Trabajando y bueno, ¿en qué piensan o qué se imaginan cuando escuchan Marymount? Yo quiero compartir una anécdota muy breve. Cuando mi hija perteneció a la comunidad y fue a conocer el colegio, ella venía de un plantel pequeño, muy hermoso, muy sólido, pero cuando llegan a instalaciones me dijo, esto se parece a Hogwarts de Harry Potter. El lugar es muy importante, la atmósfera, el entorno, donde fluyen las ideas, donde haya espacios para la reflexión, es muy importante. Y el lugar es emblemático ya ubicar a Marymount donde se encuentra ubicado desde hace 60 años porque no ha cambiado su sede original. Así es, tenemos un lugar bellísimo, tenemos una arquitectura y un espacio privilegiado. Los jardines, pues como dices, evocan a la creatividad, al desarrollo del pensamiento, a un trabajo en mucha armonía. Realmente tenemos un espacio muy, muy bello. Además de que las instalaciones se han ido adecuando precisamente para que sean condiciones óptimas para el aprendizaje. Los laboratorios, las canchas, la cancha de fútbol, la cancha de básquetbol techada. Este año inauguramos un Fab Lab, que es un Fabrication Laboratory, donde los alumnos, este modelo viene del MIT, donde los alumnos tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos para resolución de problemas reales. Entonces ahí tienen cortadora láser, impresora 3D, están haciendo cantidad de proyectos que de veras dejan fascinado al adulto. Y bueno, ellos tienen una creatividad impresionante. Así que sí, el espacio invita al aprendizaje por todas las vías que lo puedas ver. También el campus Chapultepec es un lugar muy, muy bello, muy arbolado, muy estilo Marymount y muy adecuado para las condiciones de los niños chiquitos. Entonces sí, tenemos un lugar que difícilmente se puede tener en una escuela y tenemos que cuidarlo como tal y sentirnos muy orgullosos en Morelos de que tenemos este espacio tan bello. Además de instalaciones e infraestructura, tu personal, el personal docente, el personal de servicios, todos tienen una mística. No hay un ente separado, es una amalgama de esfuerzos con una visión propia, única y compartida, ¿verdad? Ese punto que tocas, Carlos, es una fortaleza de la institución. Marymount lo hacen las personas, todos los que estamos ahí, todos los que tenemos esta vocación de servicio para la educación. Y desde nuestros vigilantes, las personas de limpieza, de mantenimiento, todos tenemos un amor hacia nuestro trabajo, hacia la institución y hacia la formación de los chicos. Hay un respeto muy claro y estos valores permeados en todo el equipo de trabajo. Sin duda, nos sentimos muy orgullosos de nuestros profesores. Ellos son los que dan vida al modelo educativo todos los días adentro del aula y de verdad que gracias a ellos es que se logra toda la conclusión del perfil de egreso de un alumno Marymount. En todas sus etapas de la formación y en todas las áreas de desarrollo, los profesores son clave para una institución educativa. Y definitivamente para nosotros es un eje rector que marca el éxito de nuestro modelo educativo. A veces se ha, si no me han interpretado, conceptualizado, que es un colegio en donde predomina un tema religioso. ¿Es así? ¿Es una concepción errónea o es correcta? Somos un colegio católico, esa es nuestra fundación, ese es nuestro pilar fundamental. Sin embargo, también somos un colegio muy respetuoso de todas las religiones e incluyente. Tenemos alumnos y profesores de diferentes religiones, tenemos musulmanes, judíos, cristianos, de muchas religiones que además aportan riqueza. Claro, enriquece. Enriquecen el programa, enriquecen la vida escolar y hay un entendimiento de mucho respeto. Esto no es nuevo en Marymount. Las hermanas desde que llegaron aquí, les decían que eran hermanas muy modernas, ¿no? Para su época. Ellas usaban tenis, Nike y dejaron su hábito un tiempo para el día a día, ¿no? Para el día a día, para las clases. Y esta es nuestra forma de ser como católicos en el colegio, respetando la diversidad, incluyendo otras religiones. Rezamos por todas las personas independientemente del credo religioso y ayudamos en todas las instancias donde podemos ayudar sin importar su creencia religiosa. Algo que ustedes le ponen mucho énfasis es el preparar a los egresados para ser ciudadanos del mundo, con una visión crítica, abierta, universal, que comienza desde los idiomas. Tienen que ir de la mano de forma paralela, además de la lengua nativa originaria materna en México, en español, manejan inglés y francés. Y francés. Nuestro programa es de inclusión, inmersión del español con el inglés. Empezamos desde chiquititos en el grado de pre-k, que nosotros llamamos, que es el grado de pre-kínder, donde se hace la transición de su maestra titular en inglés, para que los niños vayan adquiriendo este idioma de la misma importancia como el español. Así funciona a lo largo del pre-escolar y hasta cuarto año para el próximo ciclo escolar va a seguir este modelo todo el resto de la primaria. De tal manera que la instrucción la reciben en inglés, su maestra de español entra todos los días a dar el programa de español y los niños van pensando de igual manera en los dos idiomas. No hay necesidad de traducir, porque ya a nivel secundario y preparatoria las materias se imparten en inglés. Entonces, aprender matemáticas en inglés, ciencias sociales en inglés, formación espiritual en inglés, y esto les da la posibilidad de estudiar en cualquier lugar del mundo, aprender de cualquier texto en el idioma inglés o español. Como lengua adicional es que impartimos francés y ahí tienen la certificación de DELF y obtienen un nivel muy bueno de francés, empezando desde primero de secundaria. Y además, el lenguaje, que ustedes fueron pioneros, recuerdo, informáticos. Ustedes adelantaron muchísimo porque sabían que venía una revolución tecnológica con los nuevos instrumentos y tecnologías de la información y la comunicación. Sí, la tecnología es una realidad que está en la vida del ser humano y que no puedes hacer a un lado. Hay que tener mucho cuidado de enseñarles el uso adecuado de las tecnologías, el uso adecuado de las redes sociales, porque ciertamente es un mundo muy amplio, pero ahí está la tecnología y debe servir como un medio didáctico para la educación. Pues vamos a continuar la charla, no se vayan, tenemos todavía mucho que platicar con Marta Tajonar, Miranda, directora general de Marymount en su 60 aniversario. Es el tema de hoy en Morelos Trabajando, enseguida volvemos. Morelos Trabajando, enseguida volvemos. Morelos Trabajando, como cada semana quiere acercarnos sociedad, gobierno, instituciones a los que conformamos y hacemos comunidad todos los días. Estamos construyendo una sociedad de derechos con inclusión, con equidad, con todo lo que obliga a las nuevas sociedades del siglo XXI. Y uno de los ejemplos de verdad más claros y contundentes es la labor que ha hecho durante 60 años el colegio Marymount, que al interior son una comunidad muy fuerte, muy afianzada, pero que no por ello se olvidan del exterior, de los menos favorecidos del resto de la sociedad, Marta. Sí, Carlos, esto para nosotros es muy importante. Dentro de nuestro perfil de formación del alumno, un eje fundamental es el servicio social, es el servicio a los demás. Un alumno para nosotros no estaría integralmente formado si no tiene esta conciencia y responsabilidad social y esta incomodidad ante condiciones que no son las adecuadas para responder y ayudar al otro. Esto se va trabajando poco a poquito desde que son pequeños, hasta que llega un punto donde nuestros chicos de preparatoria se van a comunidades a dar servicio, a atender. La semana pasada estuvieron en los jornaleros, por ejemplo, impartiendo talleres de sexualidad, de orientación. Al interior de nuestra misma institución están ayudando a las señoras de limpieza a terminar su secundaria, son sus maestros. Entonces, esto es generar esto en el alumno es muy importante porque deja una semilla sembrada para cuando sean adultos tener esta responsabilidad de ver por su sociedad. Si el otro está bien, yo voy a estar bien. Y se generan muchas acciones de servicio social, apoyamos más de 22 instituciones en el Estado y esto realmente es un orgullo para la escuela. No lo decimos mucho porque no se trata de eso, pero se trata de crecer juntos y colaborar en la construcción de una mejor sociedad. Y el sismo nos puso a prueba a todos, ¿verdad? El sismo nos puso a prueba. Fue muy lindo ver cómo los alumnos respondieron, las familias respondieron, se elaboraron en el Fab Lab, cientos de cobijas que después se entregaron en diferentes comunidades de familias afectadas, se distribuyó agua, víveres, fuimos a comunidades. Y es muy bello, es muy bello ver que todos pertenecemos como humanos a una misma sociedad y que nos tendemos que tender la mano unos a otros. Ver a los jóvenes haciendo cadena de oración y de acción y de movimiento por volcarse al otro, bueno, nos deja muy satisfechos. Y sí fue un año, yo creo que para todo el estado, muy complicado, donde apenas empezamos a respirar y a recuperarnos, la ayuda ahí siempre se necesita, siempre se necesita. Y nosotros tenemos la obligación como escuelas de formar a los jóvenes en esta conciencia social. Y está haciendo un trabajo excepcional, lo conozco de primera mano. Bueno, pero no podemos dejar de ponderar que las fechas son importantes, la recordación, la conmemoración, porque es voltear hacia atrás y ver lo que se ha construido con mucho esfuerzo, con mucho amor, y 60 años obligan a una serie de actividades de festejo. ¿Qué han hecho? Ay, pues hemos festejado por todos lados. Yo creo que vamos a terminar agotados de tanto festejo, pero satisfechos, satisfechos. Empezamos celebraciones dentro de la comunidad, los chiquitos tuvieron una kermés mexicana muy bonita, una fiesta mexicana con todas las familias, los jóvenes tuvieron un baile de bienvenida muy sano en el colegio. De ahí vinieron, cada uno de los eventos que tenemos en el colegio han estado inspirados de manera especial por los 60 años, por ejemplo, el baile padre e hija, pues fue una celebración especial por los 60 años, fue una fiesta de gala, los papás de smoking y muy contentos compartiendo la alegría de vivir con sus hijas. Y, bueno, el centro de nuestra celebración fue en diciembre, el 8 de diciembre, que es el mero día de la celebración. Y ese día exactamente estuvo aquí Sister Audrey, celebró el señor obispo una misa preciosa con toda la comunidad, éramos más de mil personas y tuvimos un día de fiesta, de convivencia entre los niños chiquitos y los grandes. Disfrutamos mucho ese día y agradecimos a Dios porque realmente 60 años se dice fácil, pero han sido muchas personas las que han hecho posible la construcción de esta escuela durante 60 años y también pedir porque sigamos haciendo este excelente trabajo por muchos años más. Al otro día celebramos con exalumnos, tuvimos cientos de exalumnos viniendo de diferentes partes del mundo, a celebrar, a conmemorar los 60 años, fue un fin de semana de absoluta fiesta, alegría. Música con la Big Band. Música con la Big Band, tuvimos a la Big Band aquí, tuvimos la carrera, este fin de semana que pasó, que fue un evento espectacular también, que congrega a toda la comunidad, a toda la gente que ha sido parte de alguna u otra forma, a nuestros exalumnos que nos enorgullecen en todos los lugares donde se desempeñan, en sus familias, y eso para nosotros es valiosísimo verlos triunfar en donde quiera que vayan. Esa creo que es la mejor recompensa para ustedes como formadores. Sí, definitivamente. Enhorabuena, felicidades por los primeros 60 años de Marymount. Muchas gracias, Carlos, gracias por este espacio y felicidades también por el trabajo que ustedes están haciendo. Pues aquí trabajaremos juntos, como ya platicamos con tus muchachos de comunicación, que tú, es tu vocación primaria también, ¿verdad? Así es, así es. Pues muchísimas gracias a tu audiencia y sigamos adelante trabajando por Morelos. Así sea. Ponernos trabajando con 60 años de Marymount, formando comunidad, personas, seres humanos comprometidos y educando para la vida, de verdad, y bien preparados. Hasta aquí el programa. Soy Carlos Félix. Muchas gracias en nombre del equipo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!